Mi Manuco Mi Manuco es un encanto Lindo rinconcito santo Donde la calante alida Nos arrulla con su canto Y nos alegra la vida Soy de Manuco, señores Les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca Corre la formalidad Soy de Manuco, señores Les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca Corre la formalidad Todas las flores del campo Son muy bellas vida mía Son muy bellas vida mía Todas las flores del campo Pero la por Panuquense Se ve mucho más hermosa Cuando la luz en la frente Una morena preciosa Soy de Manuco, señores Les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca Corre la formalidad Soy de Manuco, señores Les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca Corre la formalidad Panuquense Panuco, pueblo famoso Tienes trecientes y secas Tienes trecientes y secas Panuco, pueblo famoso Es un lugar tan dichoso Que vivieron los ormecas Tienes un río caudaloso Que baña las tres huastecas Soy de Manuco, señores Les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca Corre la formalidad Soy de Manuco, señores Les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca Corre la formalidad 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 Corre la formalidad